hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es richard pérez yo les voy a enseñar a cómo cambiar el color de sus ojos de una manera fácil rápida y sencilla como se muestra en la imagen este es el antes y el después en sí ustedes van a poder cambiar al color que ustedes desean antes de seguir con el vídeo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal para que puedas ver más contenidos como este sin más palabreos empecemos lo primero que haremos es irnos a archivo abrir y abriremos la imagen yo trabajaré con esta imagen en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan utilizar esta imagen también pueden utilizar su foto su imagen pero les recomiendo que sea de buena calidad para que el resultado sea excelente dicho esto abrimos la imagen y ok ahora damos un poco le damos un zoom y nos citamos en la parte de los ojos ahora lo que haremos es situarnos en la capa de la imagen y darle un clic al candadito de esta manera lo siguiente que haremos es duplicar la capa clic derecho duplicar capa a ok también lo podemos realizar apretando la tecla control más j y de igual manera se duplicaría lo siguiente que haremos es seleccionar la herramienta selección rápida y éste es seleccionaremos los dos ojos de esta manera desde el primer ojo el siguiente si ustedes este sobrepasan la selección a la parte de las pestañas no se preocupen al final lo vamos a corregir el objetivo es seleccionar la mayor parte del ojo una vez hecho esto lo que haremos es crear una máscara de recorte nos situamos en la parte de abajo y le damos a un clic una vez hecho esto tenemos que resaltar los iris y lo que haremos es seleccionar la herramienta pincel que se encuentra aquí con una dureza del cien por ciento y con un color frontal color negro y este el tamaño tiene que ser porte del iris de esta manera y le damos a un clic al primer ojo y otro clic al segundo este si dejamos de visualizar la primera capa se estaría notando de esta manera volvemos a visualizar con la primera capa y bueno estaría quedando de esta manera lo siguiente que haremos es poner el color y nos situamos en la parte de abajo a la opción que dice crear nueva máscara de relleno le damos a un clic y nos vamos a la opción que dice equilibrio de color una vez estando aquí nota muy importante tener seleccionado esta opción le damos a un clic para que podamos trabajar con la área seleccionada en esta parte de acá este podemos cambiar el color de los ojos a nuestra manera de esta manera puede ser un verde puede ser un amarillo el color que ustedes deseen como se muestra en la imagen inicial lo voy a hacer de un color celeste los valores que utilicé fue en la primera opción lo puse a menos cien en la segunda opción cincuenta y en la tercera opción a más cien y le damos un clic a estas flechitas para que desaparezca esta ventana y como verán este quedó de esta manera como les comentaba si se ha sobrepasado la selección vamos a corregir esto de acá y lo que haremos es este seleccionar la herramienta borrador con una dureza del cero por ciento y nos situamos en la segunda capa ojo tenga mucho cuidado nos situamos en la segunda capa y lo que haremos es agrandar un poco la imagen de esta manera y con el borrador eliminar las partes que nos hemos sobrepasado de esta manera vamos al siguiente ojo creo que aquí no pasó mucho y bueno reducimos este la imagen y ese sería el resultado final bueno amigos cualquier consulta cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios de este video para que yo pueda resolver sus dudas si te gustó el video regálame un like no te olvides de suscribirte al canal para que puedas ver más tutoriales como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta la próxima hasta luego chau chau